El instrumento más importante de Margarita la Diosa de la Cumbia es el cumbia. ¡Déjalo! ¡Copa mi cumbia! ¡Sin calor! Pero con Margarita, ¡aynana! ¡Y la palma para arriba! ¡Qué dice! ¡Copa mi cumbia! ¡Aquí está! ¡Y la palma para arriba! ¡Copa mi cumbia! ¡Margarita y calor! ¡Para que se sienta el calor! ¡Copa mi cumbia! ¡Copa mi cumbia! ¡Copa mi cumbia! ¡Copa mi cumbia! ¡Copa! ¡Copa mi cumbia! ¡Copa mi cumbia! ¡Copa mi cumbia! Capa mi cumbia! Con tu hijo caminando, me falta en techocera, con rexana de diario Tu sonríe, me intenta que al mirarte, solo por ti te lo hizo servido, con rexana de diario Tu sonríe, tu sonríe, tu sonríe, tu sonríe, tu sonríe, tu sonríe, tu sonríe a la vuelta de mi corazón Voy a ganar, la vuelta de la tienda, que atrapó, todo se cansó, todo se acabó Es de TV Nueva temporada y el ojo, todos tenemos Punto delta, punta, punta, monitor, un minuto Sabes si me pusco la persona Policiada 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 Co所以 Policiada Policada Policiada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!